Música Ay, 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 paré aterro Por un lado me llamo y soy señor Estérico Música A los nacionales a mirarme ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Cuando me estén soportando, no me tenga compasión Y antes lo vino a barrer, también el caro robó Mi vaya siendo querido, pueblo que yo tanto quiero Es un público partado en este amable guerrero De mi mujeres hermosas, al patrioma no llegó Nueve vestidas de negro, mi cajón no la robó Salto la pay cheese Ojalá mi llorando sin ser Me llorando y llorando Le llorando y llorando Si llorando y llorando Me llorando y llorando ¡Muchas gracias!